La Asociación Amigos de la Biblioteca de San Roque organiza para este martes una conferencia a cargo del geólogo Francisco Torres Abril, bajo el título Geología del Campo de Gibraltar. La sesión de asistencia libre y gratuita comenzará a las seis y media en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas. La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca, con la colaboración de la Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la concejal Rocío Fernández y de la empresa Multimedia, organiza cada mes distintas actividades de asistencia gratuita, conferencias la mayoría de las ocasiones.